hola sitios que tal como estáis espero que bien bueno vamos a hacer yo brnei vale que es una ganas de jugar así que vamos a ello vale a empezar vicio y estoy segura y estoy segurísima y vamos a ello a ver un juego tranquilo de relax así que hay que dar las luces y vamos a ver los juegos estos vale los grabaré vale no los haré en directo los juegos que son diferentes los haré en vídeo precioso este juego es precioso y hace tiempo en el canal de juego germán me gustó y dije ese tengo que hacer ese tengo que hacerlo y aquí estamos vale parece ser que estamos con una especie de desierto vale eso son como no sé lo que es eso no sé lo que es eso vamos tiene una pinta bueno ya empecé a jugar pero pues me lagueaba porque lo empecé a hacer en directo pero como como no tiraba pues dije mira lo dejo para más adelante y aquí estamos por eso quiero dejarlo para estos juegos para grabarlos vale no para hacerlos en directo vale es para movernos qué bonito por favor qué preciosidad qué preciosidad el juego bueno ni punto de comparación como cuando hice el directo es que me la guiaba muchísimo este para saltar no imagino podemos saltar perfecto no podemos saltar bueno pues nada tenemos que ir en línea recta supongo que tenemos que ir para allá las cosas esas voladoras es un juego para atrás de tranquis mola eh mola 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 mucho mola mucho vale imagino que te voy a pillar esto no pilla pilla eso pilla eso píllalo píllalo tronco píllalo ya está llegado a la cima vale jornei cuál es la música relajante esto es un juego en condiciones esto es un juego en condiciones chicos vale entonces ahora para qué y ya está muy bonito esto no lo puedo pillar verdad tengo que ir para allá lo puedo saltar uuuu uuuu perfecto eeeh ta 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 a ver de lo que yo recuerde eeeh el video de juego a germán creo que tenía que coger las banderas esas de color rojo que va a juego con su túnica o lo que lleve encima del muñeco este y eso es como que nos permite saltar y volar y esas cosas a ver vale ves no puedo saltar salta solo eh no le daba saltar que conste que conste vale son las alfombras estas no pero ves al centro ah no vale me tengo que quedar quieta vale entonces eh coge la alfombra esa control qué pasa con el control aaaaaaaa qué tengo que hacer qué 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 hay que hacer No entiendo A mí no entendí Tengo que coger todos, ya lo sé Pero Mejor es cuando No entiendo Que no lo pilla Que no lo capta No lo capta, ¿lo ves? Ay, Dios mío Qué cateta que soy A ver A lo mejor tengo que esperar ¿No? No tengo que esperar No tengo que esperar, creo Entonces Ahora tengo que ir para allá, ¿no? Muchas gracias por haberme dado las banderitas estas No las voy a gastar ¿No? Mejor no las gasto Porque Porque luego vaya a ser Que las necesite Y Como somos así de De simpáticos Pues nos vamos a quedar sin, ¿sabes? Vale, a ver Por favor Ven a mí Por favor No No vienen No entiendo No entiendo nada No entiendo Yo no entiendo ¿Qué estoy haciendo? Yo solo tiro para adelante Y ya está Solo tiro para adelante Y ya está Pero oye Pst Pst Precioso, ¿eh? Qué bonito Qué bonito Dirás ¿Por qué no te pones a saltar? Que a lo mejor Es que no quiero gastar Las alfombras estas No quiero gastarlas Quiero averiguar Si estas Vienen a mí No vienen las alfombras A mí Bueno, pues nada Vamos a tirar para adelante Como los de alicante Como los de alicante Vale, intuyo que hay que ir Aquí primero Y luego hay que ir para allá Y que Intuyo también Que ¿Ves esa montaña Que hay ahí al fondo? Pues creo que hay que ir Hasta allí Vale, espérate Que quiero gastar Lo menos posible Las Las alfombras esas Ya sé que están Para usarse ¿Vale? Ya sé que están Para utilizar Y todo eso Pero ¿Y se pueden ahorrar? Ya, que bonito ¡Qué preciosidad! Oh ¿Y hay algo? ¡Oh! ¿Y esto qué es? ¿Qué sirve? ¿Qué me va a servir esto? ¿Qué utilidad tiene? No entiendo Sube ¿Por aquí? Está cerrado Está cerrado No se puede ir No se puede ir por ahí No se puede ir por ahí Oye El detalle ese Ha molado, ¿eh? Ha molado Ha molado Ha molado mucho Si queréis que juegue Más cositas de estas Déjamelo por los comentarios ¿De acuerdo? En caso que YouTube No me quite los comentarios No me quite los comentarios ¿Vale? No me quite los comentarios Que luego la gente No puede escribir ¿Entiendes? No puede escribir Vale Creo que tengo que ir para arriba ¿No? Vale Vamos para arriba Pues lo dicho Si queréis juegos Como este Déjamelo loco Igualmente Aunque no me digas nada Yo lo voy a hacer ¿Vale? Porque quiero Porque puedo en mi canal Y hago lo que me saca De las narices Ay señor A ver Eh Ta 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 No tengo que ir a ningún lado ¿Verdad? Perfecto No había que hacer He ido para allí Solo para hacer eso Increíble Increíble Utiliza la alfombra Utiliza la alfombra Es que no quiero utilizarlo No quiero malgastarla Sé que podríamos saltar Sé de sobrar Lo sé de sobrar Es que no quiero Desperdiciarlo Porque a lo mejor basta Para que luego La necesitemos No puedo ir para allá Tengo que ir por aquí ¿No? O O no Ala Te has pencado esto Espérate No 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 me deja ¿No? Oh Ya lo pillo Vale 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 Uy Que se ha caído Se ha caído Me he caído ¿Ves? Ahora lo voy a necesitar Y he desperdiciado La alfombra Perfecto Genial Soy yo ¿Sabes? Entra No se puede No se puede No se puede entrar No se puede entrar No hay a ninguna casa Toc toc Hay alguien No hay nadie No hay nadie Eh Vale Creo que hay que ir aquí arriba ¿No? O ¿A dónde hay que ir? Porque como he desperdiciado La cosa esta Vale Voy a subir por aquí primero Si se puede Sube Vamos Sube Desperdiciado la alfombra Y ahora no la puedo utilizar Perfecto ¿Eso qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tú lo sabes, muñeco? No lo sabes Miniatura 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 No, espérate Sí, sí Miniatura Miniatura Estoy pensando Allá arriba no puedo ir A ver A ver Vale Creo que tengo que coger Las alfombras ¿No? Ok Espera Voy a ir aquí 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 Voy a ir allá ¿Vale? Pero Ven aquí Alfombra Pss Pss ¿Alguien lo sabéis Que me lo digas Por favor Ya estará subido el vídeo O sea, no tendrá sentido Que me lo digas Tengo que subir aquí O Tengo que recoger Todas las alfombras Yo voy a recoger Todas Yo me las llevo Todas Pero esto no se puede ¿No? Porque están en blanco ¿Lo ves? Están en blanco No sirven No me sirven Hashtag No me sirve Vale, pues entonces Intuyo que tengo que Salta, muñeco Salta Salta Pss Salta Muy bien Yo no le estoy dando a saltar ¿Eh? Que conste Si no se desperdicia la alfombra Y no queremos Intenta pasar por aquí sin morir ¿Vale? Gracias Muy amable Salta Salta Arriba Pss Pss No le estoy dando a saltar ¿Eh? Ahí Entonces Me pongo aquí Oh Precioso Mientras tanto Me pongo Crema de cacao Mientras os dejo Con esta cinemática ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? ¿Era botón izquierdo Y luego el derecho? ¿O qué? Ah Ya lo he pillado Vale, vale, vale Vale, vale Creo No lo sé No lo he pillado ¿No? No No lo he pillado No lo he pillado No lo he pillado Espérate Espérate Sube por aquí Sube Sube aquí No, no Por el borde Por aquí Por aquí No te caigas, ¿eh? No te caigas He dicho ¿Qué haces? Espérate Que he visto una cosa Esto Casi se cae Alarga 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 La cosa esa Alárgala ¿Has alargado? ¿O cómo? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Cuidado Cuidado Que te caes Me da una cosa Que se caiga El muñeco Me da una cosa Que se caiga Tengo que ir para allá Amigo mío Vale, 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 vale ¿Qué tengo que hacer así? Y ahora para lo duro al lado ¿Sí? ¿Sí? Oh, qué bonito A ver ¿Sí? ¿Toco nada? ¿O qué tengo que hacer? Echa para allá Tira para atrás Y ve a la luz Ve hacia la luz Carola Guapo Guapo Qué guapo Es el muñeco Por favor Y el juego Y todo Todo Vale Hay que ir a esa montaña Si me la está enseñando mucho Hay que ir Hombre Es la carátula del juego ¿Sabes? Es la carátula del juego Eso significa que sí Que tenemos que ir para allá ¿Vale? Mucho dibujo No entiendo nada Pero muchas gracias Por la información A ver Pa 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 Se está enseñando un dibujo Se está enseñando un dibujo Parecen dibujos egipcios ¿Eh? Hasta que lo pienso Porque si te fijas Estamos en un desierto Y las... ¿Cómo se llama? Los... Los caracteres O como lo quieras llamar Son como de Egipto Y el personaje Está como vestido de Egipto Todo Egipto ¿Sabes? ¿Me ha puesto más larga la alfombra O es cosa mía? ¡Eh! 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 Ahí al fondo Mira al fondo Mira allí Y te lo he enseñado Como si lo supieras ¿Sabes? ¿Ves allá al fondo? Es como si hubiera alguien ¿Lo ves? ¿Lo ves? Mira, 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 mira Se va Se ha ido Se fue Adiós Se quedó en blanco Se quedó en blanco Se quedó en blanco Y no supo qué hacer ¿Vale? ¡Guau! Es precioso este juego Me encanta, me encanta Haré más juegos, eh Tranquilos que haré más juegos A cambiar un poco, chicos No vamos a hacer siempre lo mismo A mí me encanta A mí además me gusta mucho variar Y me gusta mucho Pues ir cambiando de juego Vale, a ver ¿Qué hay que hacer? Tengo ni idea A ver Hay que pasar Hasta allí Eso está claro ¿Vale? Entonces Hay que pasar Por estos puentes Hasta llegar hasta allí Hay unas alfombras En el suelo Entonces Pensemos Vale, creo que Creo que ya es lo que ¿En serio? Es que soy muy lista A ver Espera, espera, espera Espera, espera ¿Quieres ponerte aquí? Psst 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 Ya has perdido tu oportunidad Ay, Dios mío Que se me ha liado Se me ha liado Paco Se me ha liado Ahí ¿Qué estoy haciendo? No lo sé No sé No sé ¿Qué he hecho? No tengo ni idea De lo que he hecho Yo he pulsado el botón Qué bonito Qué bonito A medida que vayamos avanzando Vamos a ir pensando En la historia Vale Parece Vale, ahora que ya sabemos Lo que hacer Vamos a ir pensando En la historia Vale Somos un personaje Que está en un desierto Eh Llevamos una alfombra O una bufanda O como lo quieras llamar Que A medida Que vas avanzando Eh Como que se va haciendo Más larga Vale Y tenemos que llegar Hasta una montaña Eh Donde hay luz Entonces ¿Pero qué haces? Vale Tengo que ir aquí ¿No? No me lo creo Me he desperdiciado La alfombra Entonces Eh Intuyo Que lo relaciono Todo con la vida ¿Sabes? Que Para conseguir Tu objetivo Que sería Ir hasta la montaña Tienes que pasar Por unos obstáculos Que no van a ser Muy fáciles Y que Y que Los obstáculos Por ejemplo Podrían ser Esos ¿No? Por ejemplo Y que Tienes Oportunidades Que son Las alfombras Que se recargan Que se recargan Y que si la pierdes No vas a poder Entonces Me explico Es una metáfora Que me Que me he sacado yo De la manga Del significado Del juego Si te Si quieres Poner tu teoría Déjamela Aquí en los comentarios A ver A ver que teoría Sacas Vale Mi teoría Por ahora Es esa ¿Vale? La teoría Es esa Como que En la vida Si queremos Conseguir algo Pues es como Que Que Hay muchos Obstáculos Y que El camino No es fácil Algo así ¿Sabes? Algo así Y que La alfombra Que llevas Es como si fuera Eh Los logros ¿No? ¿Ves que Que cada vez Se va haciendo Más larga La alfombra Es como si fuera Que Cada vez Que se va Acumulando Más alfombra Es como si estuviera Logrando sus objetivos Vuelvo así ¿Sabes? No sé si me explico No sé si me entendéis Solo me entendéis A ver Vale Tengo que pasar De aquí Ahí Vale 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 Espérate Espérate Creo que Tengo que ir Acumulando Más bufanda Porque Tengo que pasar De un puente A otro ¿Ves? Que no hay Para poner Bufanda Ni nada Entonces Creo Que hay que ir Para allá Mira 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 Hasta el juego Me lleva Llévame Juego Llévame 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 A donde Tú quieras Porque yo No sé Ir Para Papá Bueno Estoy llenando La túnica De arena De tierra Y de todo A ver Sube 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 Tampoco está complicado ¿Eh? ¿Entrar aquí? No ¿Te imaginas que tengo que entrar ahí Y me quedo encerrada? A ver ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer? Brutal 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 Ah Me he caído No quería entrar aquí He caído Así que Habrá que hacer esto Supongo A ver Estos son como Pequeños objetivos Metas O logros O como quieras llamarlo Vale Es como un desierto Es el desierto Pero es como si fueran las torres ¿Lo ves? Y arriba Es como si fueran las alfombras O nubes O no sé lo que es No sé lo que es eso A ver Tengo que volver a subir ¿Verdad? Será que sí ¿Cómo ¿Cómo subo? Pues ¿No? Sube 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 Están las nubes Vamos para adelante ¿Dónde está la cosa esa que me he perdido? ¡Me he perdido! Allí Vale ¿Vale? Tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Entonces ¿A dónde tengo que ir? A ¿A dónde? Tengo que ir para allá ¿No? Vale Creo que tengo que ir a esa de allí Mira Que maravilla Que maravilla Muchachito Vale Los caracoles Muy chulo ¿Eh? La verdad es que me está encantando Además la música Son los juegos que merecen la pena jugar Hombre Estos sí son juegos Eh, eh, eh Esto es como si fuera mi doble ¿No? Pero que yo no puedo hacerlo ¡Socorro! Ah, que me está ayudando ¡Oh! Increíble ¿Vale? No me estoy enterando de nada Pero Ese es como si fuera tu ayudante ¿No? Tu otro yo Ese es como si fuera tu otro yo Que te está echando un cable Estoy inventando la teoría, eh Por si acaso hay alguien que se Que dice ¿Es verdad? No lo sé Me lo estoy inventando Vale Entonces mi otro yo Ha desaparecido Vale Entonces tengo que subir por ahí otra vez Y de ahí Ahí Y volver a saltar Supongo No lo sé Porque no hay más para saltar Que alfombras Vamos para allá Oh, 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 oh Que bonito, por favor Que preciosidad Esto sí es un juego Con condiciones Muchacho Y por aquí, por aquí, por aquí Por alfombras Vale Recarga, recarga Recarga Muy bien Por aquí Vale Muy bien, muy bien, muy bien Entonces De aquí Hasta ahí No, que no llego Vale Vale, 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 vale Espera, espera, espera Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado Lo he pillado, lo he pillado Vale, tengo que ir aquí, ¿no? Madre mía Esto es increíble Esto es increíble Vale Vale Uf Mira, 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 mira Sí El siguiente El siguiente Oh Los dos siguientes puentes Vale, vale, vale Buenísimo Buenísimo Tú Vale Y ahora se recargan todos Vale Entonces yo Tengo que Tengo que volver para allá, ¿no? Supongo No puedo perseguir a este Dame tu energía ¿No puedo? ¿Qué estoy haciendo? Pues no sé ¿Sabéis cómo que se conectan, no? No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Pero bueno Como si fuera un ayudante A ver, a ver, a ver Es que va solo Es que va solo No va andando, ¿no? Ahora que me fijo Está como Navegando Por la arena A veces Otras veces va Andando O corriendo Y otras veces Como que le lleva A la corriente Creo que Significa eso Como que La vida a veces Te lleva Al camino De forma fácil Pero otras veces Tienes que esforzarte Me lo estoy inventando Me lo estoy inventando todo Pero es mi teoría Es mi teoría Con la musiquita y todo Qué preciosidad Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, ah, ah Mira, no hace falta Ni, ni No hace falta Ni que use la La alfombra Espérate Tengo que encender Esto, ¿no? Tuyo Vale Así Intuido bien He intuido bien Vale Y ahora aquí Enciende, enciende esto Enciende los faroles Ahí Ahí está El tercero ¿Eh? ¡Oh! Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira ¡Qué chulo, tú! ¡Uy, guapo! Vale Estas son las torres Esto es como si fuera el camino Que estamos recorriendo Sombras Los puentes Esto es como si fuera un tren Bueno, de hecho creo que es un tren ¿No? Muy guapo esto, eh Muy chulo Las cosas como son Debajo de la cascada Bueno, detrás de la cascada Y debajo Bueno, debajo me refiero Yo me entiendo Yo ya me entiendo Corre, corre, corre ¿Acaso se cierra la cortina? Ya, vea, vea, vea ¿Por qué se va hacia la izquierda? ¿Lo ves? ¿Por qué se va hacia un... Como el carrito de la compra? Esto es rosa, ¿no? Cambio de color De color rosita Rosa chicle Rosa de algodón de azúcar Vale, estoy llegando a la cima Aquí da poco para llegar a la cima, entonces Da cosa de comerse las montañas esas, ¿sabes? Ay, señor Vale, 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 vale Por aquí Por aquí no veo ninguna de esto de... De las alfombras Ni nada, eh No la veo No sé por qué Ah, sí, mira, allí hay Allí hay Mira, 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 mira Mira cómo se desliza Está haciendo snowboard En el desierto Vamos Vamos Tira para arriba, tira para arriba Tira para arriba Entonces aquí se podría decir que el mundo Es de rosas ¿No? La vida en ros La vida en ros La vida en rosa Como está todo en rosa Ah, vale Que tengo que ir aquí Soy cateta ¿Qué he hecho? Que me he ido para allá Vale Dame la alfombra, por favor Poderse ¿Qué tengo que hacer? Voy para allá Creo que es para allá Ayuda Ayuto Bueno Me ha dejado sola Me ha dejado sola Perfecto Mira, mira, mira el reflejo Mira el reflejo en la arena Increíble Arena O polvo rosa No sé lo que es esto Bueno Ha cambiado de color el desierto Es de chicle Oh, mira el detalle ¿Ves? Que hay como una estrella Que ha ido hacia el sol Bueno El sol es una estrella Es absurdo lo que acabo de decir Pero Aquí parece, ¿no? Como que ha habido una estrella que Una estrella fogaz O algo así Sube Vamos Vamos Uh, que ahí hay más cositas Aquí hay más cositas No puedo saltar, ¿eh? Como dato No puedo saltar Y el muñeco ese Me ha dejado sola Me ha dejado sola En el desierto Increíble No hay ni un rato Con una mano Solo en ese momento Y ya está El loco se fue ¿Y ahora cómo subo yo esto? Acuestas Voy a subir Sube Sube Vamos que tú puedes Vamos que tú puedes Vamos que tú puedes Muy bien Ahora Deslízate Perfecto Bueno ¿Cuántas alfombras hay aquí? Vale Hay muchas alfombras Muchas alfombritas Venid a mí Alfombritas Venid a mí Os necesito Os necesito Alfombritas Por aquí ¿Eh? ¿Eh? Tengo que subir por aquí Casi me caigo ¿Por qué hago ese ruido? No lo sé Vale Vale Increíble Espectacular Sensacional Vale Ahora Entonces Eh Estén mirando Para donde tengo que ir No sé si tengo que ir para allá ¿Qué? Voy aquí arriba Por si acaso Puede ser que luego Tenga que subir No creo que tenga que subir ¿Verdad? Ya que tengo que bajar Me da más bien Que tengo que bajar Que subir A ver Aquí dentro Dentro no hay Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¿Vale? Otra vez Como antes ¿Vale? La manta esa ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Eso es lo de antes? ¿Eso es lo de antes? ¿No? Lo de antes Es absurdo Aquí no es Vale Se me ha dado esto Por algo ¿No? Aquí no hay nada Vale Hay que seguir a las mantas Rayas esas ¿Vale? Dame Dame energía Dame energía ¡Socorro! Dame energía Oye Ayúdame No me dan Eso, eso Gracias Gracias Una que me ayuda Menos mal Menos mal Ya voy para allá Mira, mira, mira Mira el detalle Mira la estrellita Que esto sigue Vale Perfecto Perfecto Wow Wow Y dirás ¿Por qué no usas la alfombra? No la quiero malgastar Vale Voy a hacer este Alfombras Esperadme A lo mejor Todo esto Son piezas ¿No? De un puzzle o algo Rompecabezas Yo que sé Yo que sé A ver Lo tengo que hacer No Ahí está Para que me dé más alfombra aún Ah, pues no Perfecto Esto me sirve para las mantarrayas estas Bien ¿Puedes decir a dónde tengo que ir? ¿Tengo que ir para allá? ¿En serio? ¿Tengo que ir para allá? Vale, pues vamos para allá ¿Eh? Hay que seguirlas Supongo No lo sé Hay que seguirlas Hay que seguirlas ¡Socorro! Necesito ayuda Arraya Ayúdame Me ayudan ¿Por qué no me ayudáis? No me ayudan Genial Que majas Que majas Hay que seguir Como luego tenga que volver La culpa va a ser vuestra ¿Vale? Yo os aviso Uh Había que venir Había que Hay que hacerles caso Hay que hacer Uh Uh Un terremoto Las rayas ¿Podéis explicar Dónde tengo que ir? Gracias Estaría bien Oh Manteniendo el espacio Hago esto Amigo mío Corta soya ¿Qué tengo que hacer ahora? Señor ¿Usted sabe algo? ¿Qué tengo que hacer? Oh Que precioso ¿Vale? Que Oh Increíble Vale, vale, vale Completemos el puzzle Completemos el puzzle Completa Completa el puzzle Muy bonito Muy bonito El puzzle ¿Cuántas rayas? Ayuda 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 Ayudenme Socorro ¿Qué tengo que hacer? ¿Vale? Si están aquí es por algo ¿Vale? Vale, hay que seguir para allá Amigo mío Amigo mío Estoy manteniendo Estoy manteniendo el botón Vale, vale, vale Lo voy pillando Lo voy pillando Chicos Voy pillando el truco Del almendruco Chicos Gracias 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 Alfombra Muchas gracias Muy majas Vale Aquí hay algo ¿No? ¿Qué va a pasar? Algo Sí A ver A ver A ver A ver No sé cuánto llevo de vídeo No sé cuánto llevo de vídeo Pero todo el vídeo Irá subido A YouTube Así Te verás A ver Ya no hay nada ¿No? Oh Sí, sí, sí A eso ¿Vale? Toda la alfombra Se hace más larga ¿O no? Vale Tengo que ir para allá Para allá Para allá Para allá Tira para allá Tira para allá Ayuda Muy bien Si me gusta Me estáis ayudando mucho ¿Vale? ¿Vale? Dejadme en los comentarios Vuestras teorías ¿Vale? Sobre el juego Mi teoría es esa Que es como si fuera un viaje Eh Son como si fueran Etapas de la vida O algo así No sé Si no ya Ya pensaré la teoría ¿Vale? Vale Tengo que ir para allá Mira este puente Vale Empieza lo Lo tenebroso ¿Eh? Porque esto Es un poco Tétrico ¡Ve para arriba! Vosotras no me ayudéis ¿Eh? Ya subo yo solita ¿Me podríais ayudar un poco? Sube 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 Perfecto 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 ¡Ayuda! ¡Corro! Perfecto ¿Puedes explicar ahora Cómo subo? Muy bien No sé No sé No sé qué tengo que hacer No tengo ni idea De lo que tengo que hacer Literalmente A ver Vale A ver Hay que seguirlas Ya lo sé Pero Porque están aquí ¿No? ¿Por qué están aquí? Oh Que me está llevando ¿Eh? Oh Increíble Que me lleva Me ha llevado ¿Eh? Me ha llevado ¿Vale? Oh Que aquí hay más ¿Qué hay? Como que salvarles O algo ¿Eh? No tengo nada De juego Pero Me está gustando Ah Que le tengo que ayudar Ah Amigo A lo mejor Lo tengo que hacer Con él Vale 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 Ah Me ha dicho Que yo haga eso Vale 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 Como que le estamos Ayudando ¿No? ¿O qué? ¿Estoy haciendo algo útil? ¿O Estoy haciendo El tonto ¿Qué estoy haciendo? Bueno Ah Tengo que subir Vale 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 Lo pillaba Chicos No lo pillaba No lo pillaba Vale Tranquilidad Tranquilidad Que no lo pillaba Vale Tengo que seguir Tengo que seguir Tengo que seguir Tengo que seguir Lo Lo Bueno Yo voy a seguir Por aquí A ver No sé si Habría que hacer Eso No eh Yo le he seguido El juego La verdad Yo le he seguido El juego Esto Por Ahí está Vale Muy bonito Espero que se vea bien Porque si encima No se ve bien Ni se me escucha bien Vamos Perfecto ¿Sabes? El tren Como que continúa Intuyo que es un tren ¿Vale? Pensemos que es un tren El tren de la vida Que pasa por distintas estaciones Vale Esas son las torres Polín que frío hace ¿Ese puzzle? ¿Ha salido ya? ¿Esa imagen? Parece que sí No lo sé No lo sé Vale Ahora salen todas Ahora salen todas Las mantarrayas ¿A dónde hay que ir? ¿Para dónde hay que ir? Guíame por favor Perfecto Vale Creo que hay que ir para allá Vale ¿Para dónde estoy yendo eh? Me estoy dirigiendo Vale Vale No ha sido tan tenebroso Como yo pensaba La verdad Es que a mí me suena Es que había una zona Que entrabas como debajo del agua O algo así ¿No? Se escucha como un ruido Así como Vale Tira para abajo Tira para abajo Tira 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 para allá Tira para allá Vamos 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 Guau Súper bonito Eh Súper Súper Dios Acabo de comer eso Creo que Era necesario No lo he hecho Es igual Me lleva Me lleva la corriente Me lleva Me lleva No puedo No puedo evitarlo Tira para adelante Eh El túnel Es el túnel ese ¿No? Yo lo estoy tirando Para adelante No estoy haciendo nada más Parece una película Me está encantando La verdad Me está encantando No sé a vosotros Pero a mí Me está gustando mucho Espero que estéis entretenidos Y estéis Relajados Y Y os Lo estéis Pasando Bien ¿Vale? A ver Voy a ir aquí ¿O no? Eh Ahí estas cosas Pero no sé Eso es como que Está llamando ¿Lo ves? Porque está haciendo Un llamamiento Vale Hay que entrar ahí Hay que entrar ahí Lo he visto Vale 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 Wow 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 Vas a manta rayar No vas a manta rayar Hay que tirar para arriba No No llego No llego No llegué No he llegado Me he gastado la cosa Esta pana Ahí no pasará No pasa nada No pasa nada No pasa absolutamente nada A ver Aquí La alfombra esta Wow Wow Vale No hace falta que suba Oh Vale Porque con esto Es como si estuviera llamando ¿Sabes? Una cosa extraña del juego Wow 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 Como que nos dan poderes Increíble ¿Eh? Llama Llama Llámala 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 Alfombra Ahí está Alfombra A la hora La oreja Vale Entonces ahora Vale Falta esta Vale 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 Tengo que hacer A ver chicos Lo que hay Vale No estoy en directo Lógicamente Estoy grabando No tengo Vuestros comentarios No puedo ver Si voy bien O voy mal ¿Vale? A ver Es muy bonito El juego ¿Eh? Malas cinemáticas Todo Todo Y los graficazos Increíble Increíble Y estos juegos Me gusta Me gustaría Hacerlos Pues grabando ¿Vale? Como estoy haciendo ahora Si te tranquis En directo Minecraft Y en Grabado Vídeos ¿Vale? De estos De diferentes juegos Más contenido Más diversión Más Más Todo Más todo Tengo que subir ahí Ayuda ¡Pocorro! Me he caído Venir a mí Oh Que tenía que ir Para allá Vale Ombra Muy bonito El juego No Que no llego No llego No llego Me he caído No he llegado No he llegado Vale Vale Tengo que subir Una vez ¿De dónde están Lasas? ¡Dir a mí! ¡Corro! ¡Uh! Vale 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 Tranquilidad Tranquilidad No hay que ir Por ahí Ya pero Es que Quiero ir Por ahí Me da la gana ¿Vale? ¿Eh? ¡Uh! No, no se puede Tiene que haber De alguna manera A lo mejor Hay que ir Por allí Porque ves Que están ahí Pero eso hay que Cogerlo ¿No? Dejadme en los comentarios Si eso tengo que Cogerlo o no Esto Lo que tengo aquí ¡Eh! ¡Eh! Esto, esto Lo que estoy intentando Coger Dejadme en los comentarios Si tengo que Cogerlo o no Y si es importante O no es importante No creo que pase Nada Hay que ir por aquí Ya lo sé Ya sé que había Que ir por aquí ¿Vale? Pero Voy a comprobar Si era importante O no Ir para abajo Mira que bonito Hacer captura Y poner Algo Poner En las redes sociales Ponéis Toffice20 Jugando a Journey Eh Me ha gustado mucho Y ya está Y se acabó En Instagram En Twitter Donde queráis ¿Vale? Y le doy Corazoncito ¡Uh! Que bonito es Por favor ¡Vamos! 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 Muy bonito el juego ¿Eh? Precioso Cosas como son Bueno, bueno Te estás tragando Toda la arena Te estás tragando Toda la arena El muñeco Pero bueno Se lo está pasando bien Ahora yo creo Que empieza A lo tenebroso ¿Verdad? Creo que ahora Sí que empieza ¿No? No me acuerdo Donde Pero No estoy tocando Nada Mira, mira Que bonito Por favor Muy bonito Super 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 Mira Olé Música y todo Espectacular Espectacular Sensacional Tata 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 Tengo que ir para allá Oh 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 Pone interesante Se pone interesante Cuidaos 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 que te chocas Cuidaos que te choques Con la roca No queremos accidentes Se está haciendo oscuro Se está como anocheciendo Está anocheciendo Oh Oh Mira, mira, mira cuántas mantas rayas de esas Ahora empieza lo tétrico Chicos Ahora empieza el mal rolleo Que sigue siendo bonito igualmente Lo que pasa es que como está anocheciendo Y está en un ambiente Diferente Por eso digo eso Mento tétrico Ponte aquí Y a rezar Hecho Perfecto Ya nos hemos conectado Con el cosmos A ver Es como si fuera Un ángel ¿No? O algo así Mira, mira, mira Es como desaparece Es como si estuviera despidiéndose Del pasado ¿Sabes? Eso es como si se estuviera despidiendo Del pasado De lo que ya ha ocurrido Y ahora Porque está Eh Sí, sí Disfrutando el momento O algo así Son teorías Y metáforas Que me estoy inventando yo Y yo intuyo Que significa eso El mensaje Dejadme por los comentarios Vuestras teorías Y... Y todo eso ¿Vale? Abranse Puertas Que voy pa' allá Abranse Que voy pa' allá Mira el reflejo De la arena ¿Tú sabes lo que...? La puerta ¡Me he perdido la puerta! La puerta Hasta ahí ¿Tú sabes el trabajo que lleva esto? Mira el reflejo Mira el brillo de la tierra De la arena Increíble Vale, creo que ahora estoy Como debajo del agua Me parece, ¿verdad? ¡Oh! ¡Azulito! ¡Qué maravilla! Sí Esto era Mira ese brillo Mira el brillo Mira todo Mira todo O sea No es que de mal rollo Pero como Luis No tiene la iluminación De antes Pues parece que estés En un sitio Que de mal rollo Pero no Es tranquilo Igualmente Un juego tranquilo Relajado Vale, ahí está La Mantarraya Como digo yo La mantarraya ¿Te vas a ayudar? ¿O qué vas a hacer? ¿Te vas a tocar las narices? ¿Vas a ir a tu rollo? ¿Qué vas a hacer? No sé si hay que ir por aquí o no Yo paso por aquí Porque quiero Porque pude Y me da la gana ¿Vale? Vale ¿Venir a mí? Ya tengo las alfombres Increíble Es precioso Vale Hay que seguir Las cosas estas Hay que seguir Las alfombritas Oye El hecho De que vaya Cambiando de color Primero Era marrón Porque era como Si fuera un desierto De verdad Luego Ha pasado Como a un poco Más oscuro ¿No? Luego Era de color Rosa El mundo De luz y color Y luego Ahora Es rojo Verde No Azul Que no sé los colores Azul Y ahora Es verde ¿Lo ves? Ahora es verde Bueno Azul Así clarito Tirando a verde No sé ¿Tú qué colores ves? Déjamelo en los comentarios También A ver Amigo mío Vale No, no, no No, no No te caigas No te caigas Ya me perdió Estoy mirándome Ahí Mirándome No Me estoy guiando ¿Vale? Que no No sé si es para allí O no Vale 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 Ya está Ya está Ya está Me estoy mirando ¿Sabes? Me estoy mirando Fijamente No puedo además Porque no tengo el portátil aquí No estoy en directo Así que no me pudo ver ¿Sabes? Igual que no puedo ver El tiempo que llevo Grabando No sé El tiempo que Que llevo en el vídeo Vale Esto Esto va Así 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 Perfecto Vale Creo que esto es para Alargar un poco más La La bufanda ¿Eh? No por otra cosa ¿A qué hay que ir o No hay que ir? Yo paso por aquí Yo paso por aquí ¿Por qué no? ¿Verdad? A ver Eh Buah Mira el reflejo Del sol Entrando Increíble 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 Parece que Es que parece que Estamos debajo de Del mar Parece que Estamos debajo del agua Pero no estamos Debajo del agua Oh 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 Mira que chulo Mira que chulo Mira que chulo Papá 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 Vale aquí hay luz ¿No? Entonces hay que quedarse aquí ¿O qué? ¿Qué hay que hacer? No No hay que hacer eso No había que hacer nada No había que hacer nada Ah Es que mira parece Parece real esto Eh Parece muy real Vale Este día De noche ¿De qué? A ver Por la tarde Por el mediodía No lo sabemos No lo sabemos Lo que sí es Es que hay mucha luz Hay que subir por ahí Me lo hubiera dicho el juego Me lo hubiera dicho Eh Entra Vale Por aquí sí que hay que ir Por la puerta Esta gigantesca Por aquí sí Pero Ábrete La puerta de antes No Ábrete No sé ¿Por qué no te abres? Oh Amigo mío Vale Tengo que ir para allá Tengo que ir para allá Ya esto indicado Es por algo Vale Entonces Espérate Ay Dios mío Que se cae Oh Wow 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 Me he quedado Sin las alfombras A lo mejor Tengo que pasar Por el pasillo De ahí arriba Oh Ahora me he gastado yo No tengo que volver Para atrás Vamos a volver Para atrás Porque por aquí Se puede ir Hay que averiguar A medias Porque le cuesta Al muñeco Le cuesta subir Vale Si las alfombras Están por aquí Es porque aquí Hay que hacer algo ¿No? Venir aquí Gracias Vale 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 Si me he quedado Pillado Me he quedado Pillado Vale Creo que hay que llegar Hasta arriba Como Subiendo Subiendo por aquí ¿No? Que como que Está fuera del mapa ¿Lo ves? O está subiendo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está pasando? No Verdad No está subiendo Vale A ver Espérate Voy a intentar Seguir a las Hojas estas No No me dicen Nada No me decís Nada Oh Amigo mío Ya lo he pillado ¿Eh? Arriba Arriba ¿Eh? Oh Vale 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 Nada Nada No me ha salido No me ha salido Vale Vale Creo que lo he pillado Creo que lo he pillado Tengo que llegar Si no me equivoco Hasta la parte de arriba Pero Pero Por otro camino No 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 Por ahí no es Por ahí no es El video ¿Cuánto llevo? Espérate Vale Perfecto Llevo una hora Vale Me he quedado aquí No sé dónde hay No sé lo que hay que hacer Acabo de ver algo allí brillando Dejo por aquí Dejo por aquí el capítulo Espero que te haya gustado Te hayas entretenido Parece ser que hay que ir para allá Porque parece ser que eso me lo está indicando Pero eso lo vamos a ver en el próximo capítulo ¿De acuerdo? Déjame por los comentarios Tus teorías sobre el juego Eh Si te está gustando No te está gustando Etcétera 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 Muchas gracias Y nos vemos Chao Chao Adiós Bye bye Esperate que corte Porque si no Si no Si no Así Adiós Adiós